Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Sol de amor Desde el norte Trae tus ojos Solo avívanos Sopla hoy Desde el norte Trae aliento Y vivificanos Los puedes sentir Los puedes sentir Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Ya los siento Ya los puedo sentir Los vientos de gloria Vuelve el Espíritu Santo Sopla hoy Sopla hoy Desde el norte Trae aliento Y vivificanos Y vivificanos Sopla hoy Desde el norte Desde el norte Y mi fe no caja Y mi fe no caja Me rejuveneceré Dile Y que mi fe nunca se agote Tú me ensancias con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré Y que mi fe nunca se agote Tú me ensancias con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré Que mi fe nunca se agote Tú me ensancias con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré Dile Y que mi fe nunca se agote Tú me ensancias con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré Dile Y que mi fe nunca se agote Tú me ensancias con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré Sopla hoy Sopla Y desde el norte Trae tu sol Y que mi fe nunca se agote Tú me ensancias con poder Sopla 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 Del dolor Del aliento Tu mensajes Y con vientos Me rejudan Y que mi fe Y tu mensajes Dilo alto, dilo, declaralo Que mi fe Y tu mensajes Que mi fe Nunca se agote Otra vez más fuerte Y que mi fe Nunca se agote Tu mensajes Y que mi fe Y que mi fe Y que mi fe Y que mi fe